Para realizar el ingreso de superficie de drenada, debes seleccionar la siguiente pestaña, en donde se desplegará el siguiente formulario para ingreso de información. Para poder obtener la superficie de drenaje, el sistema solicitará la siguiente información. Superficie de drenada en hectáreas. Clase de capacidad de uso actual. Clase de capacidad de uso potencial. Incremento de la potencialidad de los suelos que se drenarán o superficie ponderada. Superficie de drenaje ponderada. Una vez ingresados los valores correspondientes de superficie, se debe presionar la opción Agregar. Se visualizará un mensaje de confirmación y un nuevo registro en la tabla de los valores ingresados. En el caso de ingresar más de un registro, se verán reflejados y el sistema realizará el cálculo total. Dicho resultado se verá reflejado de igual manera en el recuadro Resultado Cálculo. Dentro del recuadro, el sistema realizará la pregunta. ¿Está de acuerdo con el resultado? En donde el usuario puede definir si el valor calculado por el sistema es correcto. De lo contrario, tiene la opción de ingresar un nuevo valor al digital No. En caso que el usuario seleccione la opción Sí, se conserva el valor calculado por el sistema. De lo contrario, el usuario deberá seleccionar la opción No y el sistema desplegará la opción para que el usuario ingrese un nuevo resultado. Una vez que se ingrese el nuevo valor, se debe presionar la opción Guardar. Ya con la información ingresada, el sistema genera un informe detallado con todos los cálculos y valores ingresados desde la opción Imprimir. Dicho informe puede imprimirse a través de la siguiente opción. ¡Gracias!